Yucatán registra un desabasto de nutriólogos, cada vez o menos los estudiantes que se interesan por esta carrera, considerando que Yucatán requiere de estos perfiles, ya que ocupa los primeros lugares en obesidad y sobrepeso, señaló Iliana Fajardo Niquet, directora de Nutrición de la Secretaría de Salud de Yucatán. La Secretaría de Salud cuenta aproximadamente con 112 nutriólogos, si tenemos en cuenta que tenemos 140 centros de salud, más hospitales, entonces la realidad es que sí, la demanda de nutriólogos es mucha, tenemos conocimiento de que por ejemplo la CGEI está iniciando también programas fuertes de nutrición, muchas empresas están demandando precisamente por las cuestiones de salud laboral. Destacó que la demanda de esta licenciatura ha ido decayendo, pues existe esa falsa creencia de que no hay espacios laborales. No hay esa demanda laboral que el nutriólogo necesita, hay gente que no sabe muy bien qué hace un nutriólogo o cómo puede aportar en una empresa, cómo puede aportar en un lugar donde se producen alimentos, donde se manejan alimentos, donde se hace investigación. Entonces, todavía hay esa falsa creencia por parte de la población, de los empleadores, que un nutriólogo solamente da consulta. Lo más urgente es que aprovechemos este momento para invitar a los jóvenes a ser licenciados en nutrición. El país está en una crisis de problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes. Recordó que en Yucatán, 7 de cada 10 adultos presentan un problema de obesidad y sobrepeso. De un 7% de la población presentaría un padecimiento relacionado con la desnutrición. Probablemente ya no pueden haber más adultos con sobrepeso y obesidad. Estamos en espera de las cifras nuevas de diabetes, de hipertensión. Parece que las cifras de lactancia han mejorado un poco. Se están haciendo muchos esfuerzos para promover la lactancia materna y parece que ha surtido mucho efecto este esfuerzo. Resaltó que un nutriólogo no solo se requiere en el sector salud, sino en el educativo e incluso en empresas e instituciones privadas. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.